La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos completando hoy los ocho días y celebrando la resurrección del Señor, por eso la liturgia ha llamado la octava de Pascua, que como decíamos anteriormente es un domingo largo, la iglesia durante toda esta semana ha mantenido los arreglos florales en las parroquias, ha mantenido el canto de la gloria, el canto de la gluya, como si fuera el domingo para significar que la resurrección del Señor es para cada uno de nosotros y para la iglesia la fiesta más importante. Comparto con ustedes el evangelio de hoy, que está tomado de San Juan en el capítulo 20. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz con ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Qué bonito relato el que hoy nos presenta el Evangelio. Precisamente, Jesús que se aparece a sus discípulos y les da como tres grandes regalos. Primero, les dice la paz, el regalo de la paz. Tan necesaria para cada uno de nosotros y tan necesaria para nuestra patria, nuestras regiones. La paz sea con ustedes. El segundo regalo que hace Jesús es la alegría. Se les presenta y dice el texto, se llenaron de alegría cuando lo vieron allí resucitado. Y el tercer gran don que nos da el Señor, según el texto, el Espíritu Santo. Tres grandes regalos. Y tres grandes regalos para que sean ellos evangelizadores. Por eso, evidentemente, la gran misión que nos concede a todos los cristianos es precisamente ir a llevar que Cristo está vivo. Pero hay una gran lección que nos deja también para nosotros, para nuestras familias, para nuestras comunidades. A veces nuestras comunidades pueden estar incompletas porque no hay presencia viva de Jesús. Porque no hay una acción del Espíritu Santo. Y que puede ser que alguno falte en la comunidad esa situación que se presentó allí con Tomás, que no estaba en el primer momento. Se presentan también en nuestras comunidades personas que se van. Y a veces nos quedamos tranquilos. Se fue fulano, no ha venido fulana y las dejamos. El Evangelio hoy nos está invitando que esos que están ausentes de nuestras comunidades hay que atraerlos. Y los atraemos fundamentalmente con nuestro testimonio de vida. Esa es la más fuerte atracción. Cuando nuestras acciones hablan de lo que creemos. Queridos hermanos y hermanas, vivamos este día con inmensa gratitud al Señor. El que nos ha regalado su alegría, su paz, su Espíritu Santo, para que seamos nosotros auténticos evangelizadores. Busquemos a los que se nos han ido y acojámoslos en nuestras comunidades. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz domingo para todos! Amén. 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 Gracias por ver el video.